Los castores fueron introducidos por los militares argentinos en los años 40. Fueron 20 parejas, que era para hacer una industria de gorros de piel. Bueno, Derek y Georgia son dos biólogos. Ellos se conocieron acá en Santiago. Él es de Punta Arena y ella es de Santiago. Y Derek siempre tuvo relación con Tierra al Fuego, que es donde ocurre como el conflicto más fuerte de la invasión de los castores. Y su postura es que el hombre tiene que ser el depredador del castor. Entonces aprovechan su metodología de investigación, donde tienen que matar castores, también para hacer como un aporte en ese sentido. Y también a nivel ideológico ellos se comen los castores. Lo que han inundado a los castores, al menos cuando nosotros estábamos haciendo la película, el documental eran 50.000 hectáreas, que eso es 10 veces más de lo que pretendía inundar hidroexempo. Y es un daño que ya está hecho. La película está siendo distribuida por Miradoc en todo Chile. Y acá en Santiago se está dando en el Museo de la Memoria, en el Cine de la Alta Lamea, en la Cineteca y en el Cine Radicales. Así que, bueno, las funciones van variando, pero para tener la información precisa hay que meterse a la página de miradoc.cl. Música 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 Música